Seguramente os habréis preguntado alguna vez por qué razón cuando nos cortamos el pelo no nos duele lo más mínimo, o sea, por qué al cortar un tejido de nuestro propio cuerpo no duele, por qué no nos duele tampoco cuando nos cortamos las uñas. ¿Es que acaso no se trata de tejidos vivos? Esta es la pregunta que vamos a resolver en este vídeo. En primer lugar, y lo más importante, vamos a empezar ya diciendo el motivo más importante, la razón principal por la cual no nos duele cuando nos cortan las uñas y el pelo es que no llegan los nervios. Digamos que cuando nosotros estamos cortando el pelo solamente tenemos nervios en la base del folículo, pero a partir de ahí todas esas formaciones queratinosas de proteínas no tienen ningún tipo de nervio que transmitan esa sensación de dolor. Así que como no hay nervios, sencillamente no llega a ningún tipo de sensación. Es más, si alguna vez os laváis el pelo, si alguna vez generáis sensación de frío o de calor en la cabeza, no lo sentirá el pelo, es decir, la parte exterior del pelo no lo va a sentir. Lo va a sentir el folículo, la parte interior, donde sí llegan los nervios. Podéis ver una imagen, una imagen de lo que sería la estructura de un pelo. Y bueno, como podéis ver, el cabello es un biotejido o tejido orgánico formado por la queratina sintetizada de las células que mueren alrededor del folículo capilar. Un folículo que, como ya he dicho, pues tiene nervios, ¿no? Las células epiteliales que mueren alrededor del folículo se van acumulando y desintegrando, quedando solamente la queratina, que es el principal componente del cabello. Básicamente podemos decir que nuestro cabello es queratina. Con las uñas además sucede algo similar, ya que las células epiteliales de las manos mueren y se acumulan en las extremidades de los dedos, formando y renovando constantemente una capa sólida de queratina. Y os preguntaréis, ¿cómo es posible que crezcan? ¿Cómo es posible que crezcan el pelo y las uñas si no son células vivas? Pues, bueno, si el pelo creciera por sí mismo, como lo haría si fuese una célula viva, crecería desde su extremo, es decir, desde las puntas. Sin embargo, todos sabemos que el pelo crece desde la base o la raíz. Esto es porque, de hecho, lo que sucede es que la acumulación de células epiteliales muertas van empujando la queratina hacia arriba. Y lo mismo sucede con las uñas. En resumen, y para no complicar las cosas, la única razón por la cual nosotros no sentimos dolor cuando nos están cortando el pelo o las uñas es la ausencia de nervios. Es una estructura de queratina. Es una estructura dura de queratina y no acompaña a los nervios. Como bien sabéis, si no hay nervios no se puede transmitir la sensación de dolor. Y esta es la razón por la cual, cuando nos cortamos el pelo o las uñas, no sentimos nada. Gracias por ver el video.